Sí, Inda, mira, me moví a otra esquina, 24 de septiembre, y Maipú, en este lugar, está cortado, es uno de los cortes que hay alrededor de la Plaza Independencia. Y esto es lo que se ve, caos en el tránsito, hay demoras para circular, hay poca paciencia por momentos, justamente por estas demoras, porque según nos han contado, la dificultad para transitar en vehículos es a lo largo de gran parte del centro, por lo menos en los alrededores de la Plaza y en el microcentro en general. Estos cortes los hicieron ya por la llegada de Sergio Massa, que se espera para hoy a la tarde. Según lo que nos dijeron, habría sido para prevenir posibles protestas que podrían haberse asentado ahí en Plaza Independencia. El operativo de seguridad va a continuar, va a continuar hasta que el ministro llegue, y también hasta que se vaya mañana sábado. Le vamos a pedir más información al comisario inspector Peralta, él es director de distritos urbanos, sobre lo que va a ser este operativo. Buen día, comisario, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bueno, han realizado varios cortes aquí en la capital. ¿Cuáles son esos cortes? ¿A qué hora han comenzado? Así es, desde el comando institucional, a través del Departamento de Operaciones Policiales, se ha dispuesto a una serie de medidas, entre ellos los que usted ha mencionado, cortes en lo que hace al microcentro, a los fines, ¿verdad?, de adecuar estas medidas con lo solicitado por seguridad de la Nación. Los cortes se van a mantener durante el día de la fecha, hasta el día de mañana que se retire el señor ministro de Economía, y una vez que él se retire del ámbito capital, se van a levantar los cortes y se va a restablecer la circulación normal del tránsito. ¿Se esperaban algunas protestas y por ese motivo han decidido cerrar la plaza? Los cortes están adecuados, como les dije, a unas medidas de seguridad que ha solicitado la Nación, se ha coordinado con información que se maneja de manera reservada. Una de esas informaciones tal vez es lo que usted pueda mencionar, pero hay otras cuestiones que hacen a la seguridad y que vienen desde Nación también las indicaciones. A raíz de eso, desde el Comando Superior se ha coordinado estas medidas de seguridad y, por lo tanto, se las ha comenzado a implementar a partir de la fecha, en horas de la madrugada. Además de los cortes, ¿qué otras medidas se han tomado dentro de este operativo? Tenemos una serie de medidas tomadas. El Departamento Personal de la Jefatura de Policía, por indicación del Jefe de Policía transmitida del Ministro de Seguridad, ha dispuesto la afectación de personal necesario, tanto para los cortes como para el resguardo de los lugares donde posiblemente se alojen las autoridades y los lugares donde se van a llevar a cabo los actos a los que viene el señor Ministro de Economía de la Nación. ¿Cuántas personas de seguridad van a estar destinadas a este operativo? Tenemos hasta acá afectado el personal necesario para que todo se desarrolle en el marco de la normalidad. Si bien a través y a raíz de los cortes, la circulación vehicular está totalmente limitada y eso exaspera un poco a la ciudadanía, las medidas de seguridad están tomadas y seguramente el día de mañana, ya después del mediodía, se va a estar liberando el tránsito para que todo vuelva al marco de la normalidad y a la circulación normal del tránsito y así la ciudadanía también ha podido vivir un marco de una visita de una autoridad nacional dentro de la tranquilidad que se espera y con la seguridad que hay que darle a la figura del señor Ministro de Economía. ¿Hacia dónde se van a extender los cortes para las horas de la tarde? Ya cerca a que llegue, horarios cercanos a que llegue el Ministro. Está previsto que una vez que el Ministro llegue al aeropuerto se realicen diversos cortes para agilizar la circulación, que es lo que se va a hacer en caminos desde el aeropuerto hasta casa de gobierno. Está estipulado que el día de mañana los cortes se extiendan y se realice el mismo tipo de operativo una vez que se retire la autoridad nacional. ¿En los alrededores del Parque 9 de Julio va a haber cortes permanentes o van a ser a medida que vaya pasando? A medida que vayan surgiendo o realizándose los actos, se van a ir implementando los cortes. Mañana está previsto un acto en el hipódromo por parte con la participación de la autoridad nacional y gobernadores de otra provincia. Así que los cortes se van a implementar el día de mañana también en los alrededores del Parque 9 de Julio. A los fines de poder agilizar la circulación, se lo va a implementar desde temprano para que la gente ya esté viendo que se realizan los cortes y puedan circular de manera tranquila por otras calles alternativas que tiene el Gran San Miguel de Tucumán y así evitar el congestionamiento de tránsito. Perfecto, muchas gracias. Por favor, gracias a usted. Bueno, lo escuchamos al comisario Inspector Peralta, él es director de Distritos Urbanos, nos contaba acerca de estos cortes que estuvimos viendo durante toda la mañana. En este momento los cortes son alrededor del microcentro, en realidad alrededor de la plaza, no se puede ingresar a esa zona por ninguna de las arterias. Esto es para evitar, uno de los motivos por los cuales se ha cortado es para evitar posibles manifestaciones que podrían haber ingresado a Plaza Independencia. Mañana estos cortes se van a quedar aquí hasta mañana, hasta horario cerca del mediodía, cuando se retire de la provincia el Ministro Massa. Además se van a sumar otros cortes en la jornada de mañana, en los alrededores del Parque 9 de Julio se van a realizar cortes desde temprano, así que eso hay que preverlo para quienes circulen por la zona, y además se van a cortar los accesos al aeropuerto, a medida que el Ministro vaya pasando, tanto para llegar hoy como para irse mañana. Pero esos son cortes que son aleatorios, se va cortando a medida que va pasando el Ministro. Bueno, gracias, Sánchez.